Don Pollo, Don Lomo. Más rico, más sano, más rápido. Si quieres comenzar el día con un rico desayuno, te esperamos de 10 a 12 del día. Y para terminar tu jornada, ven a tomar onces de 5 a 9 de la noche. Puedes elegir una baila de huevos fritos más té o café. Baila de huevos revueltos con jamón tocino más té o café. Completo italiano más té o café. Selladitos de jamón queso más té o café. O selladitos molde ave mayo más té o café. Y solo por 1.600 pesos. Te esperamos en nuestros tres locales. La Torre 2515, Mata 2206, Osa 2594. Don Pollo, Don Lomo. Más rico, más sano, más rápido.